Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos a seguir Vais más tranquilitos ¿Sal? ¿Dónde estoy? Bueno, claro, no he gastado en nada de... El luchador de todo lo puede Me alegra verte a ella Conozco esa mirada Ah, también tuve... En lo que hacemos todo esto Para que no me duela la cabeza Me va a poner un vídeo Así te lo digo ¿Qué? ¡A menudo! ¡Vamos! ¡Preparados para ver y oír Una masacre terriblemente sangrienta! Vale... Hecho... sí ¡Que corran la sangre! ¡Vamos! ¡Vamos, niños y niñas! ¡Much... no lo podamos! ¡Pues, a ver,ieux! ¡Vamos! ¡Estοι... ¡Expectiva suelta! ¡Incredijos, ella se llena el movimiento! Tienes menos, esos es el trombazo... ¡Gracias! ¡Vamos a la diversión! ¡No! ¡No, porque las armas no se permiten armas! ¡Si se encuentra alguien con una arma, se convertirá automáticamente en concursantes! ¡Ey, víctate! ¡Seré rápido! ¡Se inicia otra rota de apuestas en las gravas! Ha faltado alguien ¡Empiece el evento final! ¡El extranjero vuelve Slim victorioso! Vale. Tenemos que llegar al nivel 10. ¡Muy bien! ¿Estás buscando acción? ¡Habéis venido al sitio adecuado! ¡Ajajajaja! ¡Se avecina una carnicería! ¡Haced vuestras apuestas! Vamos a ver si... ¡Venga! ¡Un momento! Las primeras pilas son un foro aportante. Es una norma de obligado cumplimiento. ¡No nos obligues a totarme! ¡Esta ronda ya casi ha finalizado! ¡Toda esto! ¡He apostado por ti! ¡Ha sobrevivido la primera ronda! ¿Hasta dónde llegará? ¡Continuemos con la matanza! ¡Vamos! 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 ¿Vale? ¡Vamos! ¡Unicandoslas al hacer vuestras apuestas! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es hora de retomar la acción! ¡No os olvidéis de acostar! ¡No, no, no, no! ¡Vale! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No os levantéis, queridos! ¡La matanza acaba de empezar! ¡Es hora de volver a la carnicería! ¡No me jodas! ¡No! ¡El combate acabará en cualquier momento! ¡Qué nervios! ¡No! 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 ¡Peleras se disfrutan más cuando uno juega dinero! ¡Apostad ya! ¡No te dejes llevar por los nervios, colega! ¡Solo ha sido un aperitivo de lo que vendrá! ¡Viva! ¡Comienza una nueva ronda de muertes! ¡Pare aquí! ¡T ¡No todos vayáis! ¡No hay mucho más! Se inicia una nueva ronda Podéis multiplicar las apuestas entre cada 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 ronda ¡La cosa se está poniendo interesante! ¡Viva! ¡Comienza una nueva ronda de muertes! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva si aceptan armas y animales al apostar! ¡Solo dinero! ¡Lo siento, abuela! ¡Viva! ¡Viva! ¡Muérete! Ya solo es cuestión de tiempo Todavía está vivo, pero llegará hasta el final Que continúe la matanza Vale Quiero relajarse, queridos ¡Aún hay mucho más! ¡Continuemos con la matanza! ¿Se ha impresionado a alguien? ¡Luchad en la arena! ¡No estáis cansados, ¿no? ¡Es hora de retomar la acción! ¡Es increíble! ¡Aún está vivo! ¡Vamos a iniciar una nueva ronda de apuestas, queridos! ¡Es hora de volver a la acción! ¿Quién se cae a la arena? ¡Será considerado un rato cruzante! ¡Mirad por dónde viso es! ¡Está bien! ¡Mirad por dónde! ¡Mirad por dónde! ¡Mirad por dónde! ¡Mirad por dónde! ¡Mirad por dónde se abandona! ¡Esto ha acabado en el momento! O sea, este O justamente este Vaya menuda energía A ver cuánto le dura Bien queridos Comienza la siguiente ronda ¡Ale, ale! ¡Ale, ale! ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale! ¡Vale! ¡Oh! ¡Ha recibido muchos golpes! ¡Pero sigue matando! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ah, en la mal! ¡Ay! ¿Ya es por donde quiseis? Es obvio que el hombre tiene energía. Se inicia una nueva ronda. ¡La ronda casi ha terminado! ¡Nervioso!